La cesarense Marta Liliana Arevalo Acevedo, abogada y trabajadora social, fue designada como nueva directora territorial de Agencia Nacional de Tierras en Bogotá. Marta Liliana Arevalo Acevedo, trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en consultoría de familia y en derechos de tierras, fue designada como nueva directora territorial de la Agencia Nacional de Tierras en la ciudad de Bogotá, la cual tiene bajo sus funciones decidir sobre la inscripción en el registro de tierras despojadas o abandonadas a comunidades campesinas y étnicas afectadas por la violencia en nueve departamentos del país. La nueva directora ha dedicado sus últimos 10 años a trabajar por el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y el despojo de tierras. Marta Arevalo se convierte hoy en la primera mujer que, desde su rol como directora territorial de Bogotá, liderará los procesos que buscan devolver las tierras a sus legítimos dueños. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.